Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Déjenme decirles que me encuentro súper súper bien, me siento contenta, feliz, como una lombriz de estar aquí con ustedes nuevamente, verdad? Bueno mi gente hermosa, pues quiero comentarles algo porque entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor, siempre discutiendo. Bueno, espéreme, voy a buscar las sombras, voy a buscar las sombras chelitos. Bueno, sí, ya estoy sentada, ya estoy sentadita, cómoda en la sombrita. Bueno mi gente, les voy a hablar ahora del tema de Don Chanito. Yo he visto comentarios donde me preguntan qué pasó con Don Chano y todo eso, verdad? Entonces ahora quiero decirles algo. Fíjense de qué, pues, continúa ahí, verdad? El, el, cómo se llama? El, el asunto de la nieta. Porque ella me ha estado, este, diciendo a mí, verdad? De que, 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 pues, que ella quiere que, que hagamos dos casas, una para ella y una para, para ellos, verdad? Pero, pues, como yo les digo y les repito y se lo digo a ellos, que el terreno no es mío. El terreno es de mi hermano y él está dando chance de, de hacer su casita a los dos señores, verdad? Pues, porque están señores. Entonces, pues, eh, Don Chanito no había venido a mi casa porque me ha estado lluvioso también, verdad? Por eso no los hemos puesto en movimiento, porque ha estado lloviendo, ha estado, este, eh, caendo mucha lluvia. Entonces, pues, como yo no, no, no he visto el movimiento ni nada, ni él se ha acercado a mí para decirme, mire, porque está lluvioso, no, no, no empecemos todavía o más después. Entonces, yo, este, lo mandé a llamar, gente. Yo lo mandé a llamar a él, verdad? Y, pues, él llegó ahí. Él llegó donde, donde yo vendo y me dijo estas palabras, mire, gente. Me dijo de qué, él no se sentía a gusto, eh, estando él en un lado y, y la cipota con el esposo por otro lado. Entonces, pues, yo le dije que, es que mire, pues, sinceramente le puedo hacer bien claro y honesto. A mí no me gustó lo que ella hizo. No me gustó que se puso a decirle cosas a, a Don Chano que yo no había dicho, gente, porque a mí no me gusta ni verme envuelta en chambre, ni en chisme, ni en nada de eso. Mi contenido, mi contenido no es, se trata de chambres, mi contenido no se trata de poner en mal a nadie, yo no soy así. Pero eso que hizo, este, ella, verdad, diciéndole al abuelo de que, de que yo decía que no quería animar, eso a mí no me gustó. La verdad no me gustó porque yo no lo dije, si yo lo hubiera dicho está bien, pero yo no lo dije. Entonces, desde ahí yo sentí que las cosas van mal, verdad, porque yo cómo voy a, a este, cómo le digo, cómo voy a inventarle algo a alguien que me está ayudando, que me está ayudando a mí, verdad, entonces, o a mi familia. Yo no puedo ponerme a hablar cosas que no, que no son, verdad, ni aunque los hubiese dicho, mucho menos que no las dije, verdad. Entonces, este, pues, eso no me pareció. Entonces, yo, yo le dije a él, verdad, que pues lo vamos a apoyar en lo que podamos a ellos dos, porque son adultos y son señores que ya no pueden trabajar, verdad. Entonces, este, pues, yo ya hasta le había dicho al primo que me fuera a ayudar, a don Nelson, que me fuera a ayudar a, a desempernar la, 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 la lámina para traerla, verdad. Pero, entonces, él llegó donde a mí y me dijo eso y le dije yo que, pues, que yo no podía hacer nada, verdad, porque la verdad no me quiero ver envuelta en problemas después, verdad, con, con cosas, pues, que la gente diga, ah, que dice Julana, no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso, yo mejor me alejo. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien. Ay, no es que yo, gente, no sé por qué, pero me gusta cantar. Aunque no pueda, verdad, que le digan que aullo, pero a mí me gusta. Mi gusto es, y quién me lo quitará. Entonces, este, por ese motivo, pues, yo le dije al señor, verdad, que, pues, tienen permiso de ir a hacer su ranchito. Ellos, los señores. Entonces, gente, él me dijo que iba a volver a hablar con la esposa, que iba a volver a hablar con la esposa. Entonces, déjenme decirle que yo ya no voy a rogar a nadie. Oye, yo no voy a rogar a alguien para ayudarlo, que no se quiera dejar ayudar, verdad. Entonces, ahorita les estoy haciendo este video porque hoy va a llegar él donde mí. Yo le dije que llegara allá porque ahorita voy de mi terrenito. Miren allá, voy para allá. Yo le dije que llegara, que llegara este, allá, verdad, porque me dijo, es que voy a hablar con la madre. Y me dijo para ver si ella dice que nos vayamos solo nosotros y que no sé qué. Entonces, como les digo, a mí me gusta ayudar a la gente, pero si la gente no se deja ayudar, nada puedo hacer yo, verdad. Porque, pues, él tiene razón, es su nieta, su hija, no sé cómo la tienen ahí, verdad, pero, pues, es decisión de él. Yo quise ayudarlos a ellos dos, traté de ayudarlos, yo poniendo la cara con mi hermano por ellos. Pero, pues, si ellos no quieren, lo siento mucho, pero yo no podría hacer nada, verdad. Así que para las personas que vayan a estar preguntándose o las que se están preguntando qué pasó con él, eso está pasando. Él no se quiere ir solo, quiere llevarse a la nieta con su esposo y entonces así no se puede. Porque a mí la cipota me mandó un mensaje y me dijo de que quisiéramos dos casas. Yo no me voy a poner a construir casas, pues, si yo no tengo permiso del dueño, verdad. A mí me dieron permiso de hacer una casa, de que hicieran una casa, no dos, ni tres, ni cuatro, como dijo ella, cuatro familias. Mucho menos para cuatro familias porque yo no tengo terrenos a puras penas y tengo aquí mi changarrito que, gracias a Dios, ya es mío, verdad. Pero no puedo disponer de lo que no es mío, verdad. Así que este día se va a saber la realidad. Le voy a grabar porque el día que llegó Don Chano yo no le quise grabar porque dije yo hablar con él, verdad, así en privado que me decía. Lo que me dijo fue lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que sentía feo irse y que no sé qué y entonces está bien. Respeto también la decisión de él porque si él me dice no, no me voy a ir porque no quiero dejar mi nieta. Entonces, pues, que Dios los ayude y que Dios les consiga un lugar, verdad, les pueda conseguir un lugar para que vivan todos juntos, como ellos quieren. Pero yo, en lo personal, a mí me molestó eso, me molestó eso que ella se puso a decirle cosas al señor que yo no había dicho y eso a mí no me gusta. No me gusta, gente, es hablar de nadie ni que hablen de mí, verdad. Así que eso no va conmigo, Chelito. Así que, mi gente, pues, ya casi es hora que va a llegar Don Chano, allá mi negocito, verdad, porque ya va a llegar él, para hablar. Y le dije yo, deme un definitivo, porque tampoco quiero estar así, porque yo hasta le dije al tío, verdad, que íbamos a quitar todas las matas, no sé si él ya quitó las matas que estaban ahí sembradas, porque como quedamos que íbamos ahí, pero no sé si, entonces, este, tampoco, otras personas dicen que íbamos a ir a incomodar al tío, tampoco, porque la casa que le iba a hacer a Don Chanito iba a ser afuera del solar donde vive el tío Alejandro. La casa de mi hermano queda muy aparte, este es otro terreno que su papá le ha dado, entonces, este, a él no le afecta en nada, en nada, en nada, en nada, verdad, pero como les digo, no estoy segura también, porque no sé si Don Chano va a aceptar, pero como les digo, yo no voy a andar rogando a nadie, porque pues a mí nadie me ruega, Chelito, entonces, solo voy a esperar esa respuesta, si él me dice, mire Jenny, este, no, perfecto, respeto su decisión, pero tampoco voy a querer que después vaya a venir y me diga, mire que siempre sí, que no, Chano, si él me dice no, es no, y si él me dice sí, es sí, verdad, porque tampoco voy a andar yo, este, como les digo, envolviéndome en problemas que no son míos, verdad, a veces uno por ser buena gente, a veces a uno le va mal, y pues lo estoy viendo, verdad, porque yo, desde cuando vengo tratando de ayudarlo, pero no se dejan ayudar, así que mi gente, me voy, agarro camino, y pues vamos a ver que dice Don Chano cuando llegue, lo voy a esperar, y gracias por apoyarme, gente, los amo mucho, con todo mi corazón, mi gente hermosa, los amo, son parte de mi vida, I love you, los quiero. Bueno, mi gente, como les dije en la mañana, estaba esperando que viniera Don Chano a darme una respuesta, pero no vino, no vino, porque yo le dije de que, pues que me dieron una respuesta allá, verdad, para no estar así, que, entonces yo le dije que viniera día de ahora, que es lunes, venga, le dije yo, de las 10 a las 11, porque yo voy a estar ahí para poderlo atender, y no vino, entonces, si él no vino, gente, me demuestra que no le interesa, verdad, que yo quiera ayudarle, ahí él me está dando a demostrar que, que no le interesa, así que, lo siento mucho, pero, pues, él no vino, no se podrá ayudar, verdad, que Dios lo, lo ayude, que Dios lo ayude, verdad, a, pues, a solucionar su problema que tiene él, porque, yo lo estuve esperando este día para hablar con él, pero, pues, no vino. Como les digo, yo entiendo, verdad, la situación, que él quiere vivir con su, con su nieta y todo, verdad, entonces, mi modo, no vino, así que, como dijo la canción, todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí, me pica este ojo, bueno, no el ojo, la ceja, la ceja, a dos dólares, a dos dólares, a dos dólares, a dos dólares, bueno, mi gente, entonces, como les estaba explicando, verdad, pues, he tratado, verdad, de ayudar al don Chano y a su señora, pero, pues, no se puede, no se puede, yo, como les digo, yo entiendo la situación de él, verdad, porque él quiere vivir con toda su familia completa, pero, pues, a veces no se puede, a veces no se puede, y, pues, toca separarnos, verdad, entonces, pero, pues, pues, él no, no aceptó la ayuda que le íbamos a dar nosotros, porque, desde el momento que no vino, es porque no le interesa, verdad, porque, igual, la vez pasada, igual, yo le dije, quiero que llegue para que hablemos, tampoco vino, vino a los cinco días, y, pues, ahora que vino, vino, y que me vino, que no, que yo no quiero dejar a mi familia, entonces, le dije yo, mire, yo no puedo estar, eh, en ese estilo, verdad, o, dígame, o sí, o no, de una vez, porque, como les digo, yo lo hago, porque, me nace hacerlo, gente, porque, en realidad, pues, allí no es mío, no es mío, no, que es de mi hermano, verdad, pero, pues, yo abogué por él, pero, pues, por lo que he visto, lo veo, lo visto, no se puede, de modo, yo traté de quererlo ayudar, traté de apoyarlo, lo que yo pude, y, pues, ustedes también me han ayudado, verdad, a apoyarlo a él, hay muchas personas que le tienen aprecio al señor, verdad, pues, ustedes saben de que, uno, cuando ve a una persona adulta, como que le da nostalgia, verdad, y, a veces, los que tenemos papás, pensamos en nuestros papás, y, los que ya no lo tenemos, igual, pensamos en nuestra, en nuestra madre, bueno, yo pienso en nuestra madre, en mi mamá, yo, me reflejo cuando veo, a una persona mayor, y me reflejo mi mamá, y, me da, y, me da nostalgia, y, me dan ganas de, de apoyarla, verdad, cuando yo, veo personas de la tercera edad, yo, en mi mamá, y pienso, gente, y, digo yo, ay, si mi mamá estuviera viva, si mi mamá estuviera viva, yo, en eso pienso, mi mamá, entonces, por eso, que cuando ustedes ven, que yo hago alguna obra, porque, miren, a veces, hay bastante gente, que me pide ayuda, gente, uno quisiera ayudarles a todos, pero, no puede, no se puede ayudarles a todos, verdad, entonces, uno trata de ayudar, cuando ve la necesidad, que está demasiado grande, ahí trata uno de ayudarla, pero, en realidad, este, a veces, uno quisiera ayudarles a toda la gente, porque hay mucha gente, que me pide, ayúdeme, y dice, ayúdeme, hacer esto, ayúdeme, y les digo yo, a veces me dicen, ayúdeme a hacer mi casa, y yo no he hecho, ni la mía, ni la mía, pues, porque no tengo, hadas para volar, verdad, pero, pues, en los casos, que hemos ayudado, como les digo, yo no les he ayudado, en lo económico, yo solo he sido el puente, para que usted ayude, verdad, eso les aclaro, yo les digo, yo no tengo, no puedo, porque no tengo, no tengo, yo, a veces, solo soy, les digo yo, el puente, para que la persona, ayude a otro, pero yo, en realidad, no tengo, no puedo, yo así les digo, verdad, y a veces, a veces, las personas, se molestan, ¿cuánto querés? ¿todo? ahí hay, creo yo, en esa bolsa, en la negrita, ahí enfrente, está vendiéndola, ahí, no sé, están vendiendo, allá, están haciendo ventas, para gente, eso es lo bonito, mire que tiene uno, quien le ayude, porque ahí está la, mi hija, desde temprano, desde ayer, me han dado ayudando, a ordenar, bien bonito, me dejó, ustedes vieron, bien bonito, me dejó, bien bonito, la hipota, me siento feliz, contenta, porque, tengo el apoyo, de mi hija, verdad, y de mi enano, de mi enanito, solo me falta, mi flaco, solo me falta, mi flaco, para ser, feliz, me falta, mi flaquito, para ser feliz, lo único, que le pido a Dios, que me traiga, mi hijo, que cuide de mi hijo, para ser feliz, verdad, porque fíjense gente, que sé que, mi mamá, ya no está con nosotros, pero, a veces me pongo, a pensar, en ella, ando estresada, a veces me pongo, a pensar en ella, y, ay, está mojada, como que uno, anduviera apestoso, en la cara, se le paran a una, mosca, están vendiendo gente, mejor me salió, para afuera, y miren, llegó toda la clientela, está lleno, pero no les grabamos, nunca les hemos hecho un video, con los clientes, porque, no les gusta la cámara, no les gusta la cámara, y como les digo yo, eso lo respeto, si en alguna ocasión, he enfoqueado a alguien, que me dice, que no quiere salir, se me ha escapado, por error, pero, pues yo no me gusta, o sea, faltar el respeto, a las personas, si las personas me dicen, no quiero salir, en cámaras, pero en alguna ocasión, a uno siempre, a veces se le cuela, entonces, les pido una disculpa, ahí verdad, por las personas, que a veces he hecho eso, yo, bueno gente, mamá, dice, a cómo son las licras, a dos dólares, digo, no, pero es pequeñita, voy a ir a ver gente, me estaban llamando gente, porque, les digo que está lleno, está lleno, allá adentro, entonces, necesitan los precios, de esto, de lo otro, de lo otro, entonces, entonces gente, solo quería darles, esta explicación, verdad, referente al caso, de Doncha, no se va a poder hacer nada, pues, mi modo, mi modo, mi modo, pues ya tenía yo, por ahí, verdad, una ayudita, que mandó una suscriptora, para cuando le hiciéramos, el ranchito, pero, como ya no se va a hacer, voy a hablar con ella, a ver qué hago con él, con lo que tengo, verdad, si se lo entrego un efectivo, o qué me dice ella que haga, así que, les estoy dando esta explicación, porque he visto comentarios, donde me preguntan, qué pasó con Doncha, en verdad, entonces, yo lo estuve esperando, toda la tarde, prácticamente, pues, empecé a grabar el video, cuando venía de mi terreno, y, ya es tarde, y él no vino, verdad, como les digo, cuando a uno le interesa algo, mira, uno pone pilas, uno se pone pilas, porque, pues, es algo, es algo, en lo que a uno le están ayudando, verdad, uno no tiene que, como quien dice, dormirse en la ceniza, verdad, entonces, él no vino, pues, y, como les digo, este, es por ese motivo, que él no quiere dejar la muchacha, con su hombre, entonces, está bien, yo respeto su decisión, y yo ya no me meto en este caso, gente, verdad, yo solo voy a hablar con la suscriptora, que le mando esta ayuda, y, pues, depende de lo que ella me diga, yo le entrego su ayuda, y ya está ahí, verdad, hasta ahí, porque, como les digo, este, a veces, las personas, no se dejan ayudar, no se dejan ayudar, yo quiero, pero ellos no quieren, así que, mi modo, verdad, así que, gracias a todas esas personas, que siempre nos apoyan, gracias, a todos los que siempre están conmigo, en las buenas, y en las malas, muchas gracias, les agradezco mucho, desde el fondo de mi corazón, mil gracias, verdad, porque están conmigo, en las buenas, y en las malas, cuando yo he tenido cualquier proyecto, ahí me están apoyando, y eso para mí, es algo muy valioso, verdad, así que, ya voy a empezar, este, el asunto de mi casita, también, verdad, y, espero que usted me apoye, viendo mis videos, comentando, dejando su like, no saltándose los anuncios, porque, si usted se salta los anuncios, entonces, no me da nada, entonces, usted, no se salte los anuncios, ¿qué me ha hecho? El mocho, mi pelito parado, quiero, así que, mi gente, los amamos, y nos vemos, hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.